Informándoles que Jorvi López, conocido como el Pran Oriente del Internado Judicial del Rodeo 2, quien se fugó el pasado 9 de julio, ya se encuentra en la cárcel de Tocuyo. Se espera que en las próximas horas sea imputado por el Ministerio Público. Y Jessica Brizola nos cuenta los detalles de su aprehensión. Adelante Jessica. Sí, muchas gracias por el pase. Amanecemos en el Estado Bolívar, luego de que este martes se dio con la captura de Jorvi Valentín López Cortés, alias Oriente, quien fue capturado en el municipio El Callao. ...por el Jorvi López, alias El Oriente. En las imágenes apreciamos el momento en que arriba el hangar del destacamento número 24 de la Guardia Nacional Bolivariana. Porque nos están matando, nos están matacrando, no están diciendo nada, están tapando todo por los medios. Pero lo que están diciendo en realidad es que están compartiados con la canqueta de la Guardia Nacional. Lo que decidimos al ministro es el fuego porque la masacre ya ha crecido demasiado. Tenemos compañeros... En Venezuela está ocurriendo una tragedia en estos momentos en nuestras cárceles. Y es una tragedia anunciada porque durante años se le advirtió al gobierno que las cárceles... Si algo le hace daño a la revolución es la delincuencia. Es una verdadera quinta columna contrarrevolucionaria que le está haciendo mucho daño al pueblo, a la revolución. Y por eso nosotros tenemos que organizarnos mucho mejor para derrotar el crimen, el AMPA, la delincuencia, para prevenirla primero. Prevenirla. Y bueno, cuando haga falta, usar la fuerza. ¡Gracias!